26 de febrero de 1992. Desde ese día hemos estado unidos. Siempre nos hemos protegido dentro y fuera del campo. Nuestra pasión, al igual que nuestra sangre, siempre ha sido la misma. Nuestros caminos se separaron. Hubo momentos en los que estuve muy, muy solo y encontré a la familia que te suplió a la perfección para hacerme feliz. Hoy, entre lágrimas, te doy la bienvenida al equipo que me ha salvado la vida. Con orgullo, te cedo mi dorsal, sabiendo que el apellido Montoya será eterno en esta entidad. Fuerza y honor, hermano mío. De mi corazón a mi querido central. Llegó el día de poder vestir esta camiseta, bienconera que tanto he deseado. Lucharé, lucharé cada día, cada minuto y cada segundo para poder hacer aún más grande este escudo. Esfuerzo, sacrificio, trabajo, constancia, son las palabras que me identifican y son las que quiero aportar al Atlético Central. Lucharé, 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 lucharé. Lucharé, lucharé. Lucharé.